¡Suscríbete! 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 Transcurrió el tiempo y puedo ver pasaste de mí siempre tuve razón al decir que eres más fuerte que yo Tengo mi vaso lleno en el mar y suena tu canción que lo he ratico otra vez sin aprender que lo he estancado en ti pensando en ti pensando en ti pensando en ti pensando en ti es tan difícil no contestar no contestar vuelves a usar corazón 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 y suena vuelvas más en el mar o 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